Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de Access Fluid. Fabricamos y comercializamos componentes para la automatización industrial. Entre nuestros valores y forma de trabajar podemos destacar el asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos a medida, lo que hace que podamos trabajar codo con codo con las oficinas técnicas, las mejores soluciones para aplicaciones exigentes. ¿Cómo controlar una válvula de asiento inclinado proporcionalmente? En este vídeo os voy a hablar sobre una válvula de asiento inclinado con control proporcional. Con una electroválvula reguladora de presión, pilotamos una válvula de asiento inclinado, consiguiendo una apertura proporcional de la misma. Funcionamiento. El equipo necesita una electroválvula proporcional de presión, con una señal de consigna de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Con esta señal conseguimos regular la presión de pilotaje de nuestra válvula de asiento inclinado. Por lo tanto, abrimos en mayor o menor medida la válvula, variando el paso de flujo en la misma. Agradeciendo de antemano su interés, quedamos a su disposición para cualquier consulta que precisen. Muchas gracias y nos vemos pronto.